Hay un mendigo que vive en nuestra vecindad en Kunz. Él antes pedía dinero, pero un día empezó a pintar. Fue a un centro de reciclaje y tomó latas de pintura viejas. La mayoría de las latas todavía contenían un poco de pintura en ellas. ¿Quién sabe dónde consiguió la brocha? Pero empezó a pintar en cualquier cosa que pudiera encontrar. Tablas, papel, lo que sea que tuviera una superficie plana. Y también era muy bueno. Hizo paisajes, pinturas de los lugares de la vecindad. Perros, algunas cosas fantásticas y geniales. Este tipo era el maldito Miguel Ángel de los Méndigos. Las vendía por 50 centavos o un dólar. Luego usaba el dinero para comprar alcohol y beber hasta quedar en coma. Ya sabes, el típico artista. Pero entonces empezó a ofrecer retratos. A nadie le gustaban. No sabía por qué. Le comenté a una vecina sobre eso, quien tenía un retrato hecho por él. Y me dijo que la perturbó y que no se parecía en nada a ella. Le pregunté si podía verlo. Era hermoso. Es increíblemente realista, le dije. Ella respondió dándome una cachetada muy fuerte y diciéndome que me fuera de su casa. Luego dejó de hablar conmigo. Sin embargo, estaba tan impresionado que le pregunté a su sodicho artista si podía ser uno para mí. Dijo que serían unos dos dólares. Le pagué y me dijo que estaría terminado para el día siguiente. Entonces pasé a su puesto habitual, el día acordado. Ansioso por verlo, pero no estaba ahí. Me puse furioso por un momento. Pensé que me había estafado. Hasta que noté que al lado del edificio estaba mi retrato. Tapado con mi nombre y una nota pegada en él. La nota decía simplemente, buena suerte. Destapé la pintura y estaba horrorizado. Me veía distorsionado en formas que me hacían doler los ojos. Estaba claramente muriendo en el retrato. Si no era que ya estaba muerto. Insectos y cuervos alimentándose de mí. No me había fijado en mi vecino que estaba detrás mío. Hasta que dijo, hey, se ve bien. Me gustaría tener uno también. Lo dijo de forma casual y siguió caminando. Se veía... ¿Qué? Se veía distorsionado y extraño. Caminaba con una cara sin forma. Cuervos e insectos colgaban de él. Se alimentaban. Miré hacia atrás. Todos y todos se parecían a como estaba retratado yo en la pintura. Ahora todo lo que veo hace que me duelan los ojos. Todo es terrible y feo. Y todos me dicen lo lindo que es mi retrato. Sin importar lo que haga. No puedo convencerlos de que no deben hacerse uno.